Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Tele 13 AM en este día martes 29 de abril de esta semana corta. Hay muchos que están ya esperando el fin de semana largo a partir de mañana. Un día que parecido al de ayer va a estar entre nubes y sol aquí en la capital. Vamos a las calles, vamos al Hotel Ceraton donde está Miguel Acuña y donde supuestamente hoy, o hasta donde hoy, debiera llegar One Direction y por eso ya está acercado ahí preparándose para las fanáticas que nos imaginamos que debieran estar preparándose para llegar al Ceraton. ¿Cómo estás? Miguel, buenos días. ¿Cómo estás Connie? Muy buenos días. Claro, todo está listo acá en el Hotel Ceraton para la llegada de este grupo que se cree va a pisar suelo chileno a eso de las 7 de la mañana. Estamos observando el gran celo que hay en torno al Hotel Ceraton donde se van a hospedar los chicos de One Direction y ya tenemos algunas niñas acá, vamos a mostrarles que están ingresando, no pueden, por ejemplo, nosotros no podemos ingresar con nuestros móviles, solamente pueden hacer las cámaras. Niñas, ¿qué información tienen ustedes respecto de la llegada? Se dice que van a llegar a las 7 de la mañana, pero no van a llegar todos juntos, van a llegar solamente 3 de 5. ¿3 de 5? A las 7 de la mañana y después vendrían llegando los dos que faltan a las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? Y va a llegar Nail, Luis y Zayn. ¿Qué reporteras tengo acá en esta mañana, Connie? Están haciendo la pega, Miguel. ¿Saben todo ustedes? ¿Qué les parece esta determinación que tomaron en torno al Estadio Nacional de no dejar que nadie acampara en ese lugar? Eh, injusto. Súper injusto porque hay niños que vienen de otras regiones y se tienen que quedar y, por ejemplo, compraron para cancha y para galería y eso tienen, ¿cómo se puede decir que tienen que guardarse un puesto seguro para poder verlo? Ahora, ¿ustedes tienen entrada? No, no. ¿No tienen entrada? No. Por eso, la ilusión de ustedes es poder verlos cuando se acerquen acá. Nos quedamos esta noche, ayer estuvimos todo el día y... No, ayer nos vemos. Díganme de inmediato, ¿en qué curso van ustedes? Cuarto, cuarto medio. ¿Cuarto medio tú? Tercero medio. Cuarto medio. ¿Y las clases? ¿Qué pasa hoy día con las clases? Pedimos permiso a nuestra mamá. ¿A quién le pidieron permiso? A nuestra mamá. A nuestra mamá. ¿Y se los concedió? Sí, es que saben que... Los chistamos, vamos a... Mucho así. ¿Y a quién también pidieron permiso? Sí. Dos días sin ir a clase. Los felicito, ¿ah? Está mal por un lado, pero... Querer verlos es como más. Yo creo que ir al colegio y no vamos a ver cómo podemos concentrarnos si sabemos que ellos están acá. Bueno, las dejo entonces, niñas, para que puedan ingresar. Ustedes lo pueden hacer, nosotros lo podemos... Sí, sí, cuéntame. Sí, bueno, la medida tú decías que se había prohibido... Espera un poquito. Sí. Se había prohibido... Se había prohibido acampar en las afueras del Estadio Nacional. Pero ahora también, además, este cerco que han puesto, que yo creo que es una cosa novedosa, si no me equivoco, también va a impedir que ellos lleguen muy cerca de estos jóvenes que estamos viendo en pantalla. Hay distintos ingresos, ¿ah? Por ejemplo, por la calle Carlos Casanueva también se puede ingresar, nosotros lo podemos hacer con cámaras. Acá los guardias no los dejan ingresar ni con cámaras ni con nada. Son más celosos que los carabineros. Bueno, siempre pasa con los guardias. Pero lo que ocurre, y la sensación que tengo yo respecto a todo este sistema de seguridad que se ha instalado tanto acá como en el Estadio Nacional, es evitar justamente las escenas de histeria de estas niñas que son chiquititas, que están propensas a sufrir este tipo de situaciones, y evitar algún tipo de desgracia, pienso yo, y es por eso que se ha sido tan celoso con el perímetro de seguridad en torno al estadio y también en torno al Hotel Chenatán, en donde se van a hospedar estos artistas ingleses. Estamos nosotros, por supuesto, atentos a lo que ocurre en este lugar. Se está, ustedes lo están viendo, están parando a cada una de las personas que llegan, le tienen que mostrar su credencial. Sí, ahí hay una agrupación. Sí, sí, él va a otro lugar, él va a la piscina del hotel. Sí, usted no tiene... sí, ahí subió el vidrio. Se han topado con varios casos de este tipo, personas que queden a la Torre Santa María y que no pueden ingresar, tienen que darse la vuelta larga para poder llegar hacia su destino, y este señor viene a hacer natación en la piscina del hotel, lo dejan ingresar finalmente, es lo que está ocurriendo en estos instantes en las afueras del Hotel Chenatán, trabajadores también. Usted, por ejemplo, cuéntame señora, ¿dónde va? Voy a... ¿Miguel? Bueno, estamos viendo ahí a los One Direction que debieran llegar hoy día en algún minuto, dicen a las 7 de la mañana, esa es la hora que se ha estipulado para que aterricen en nuestro país y se dirigirán al Hotel Cheraton, donde están ya las fanáticas esperando. Ahora, con una novedad, Miguel, decíamos que no se podrá alojar, acampar, como ocurrió por ejemplo con Justin Bieber, que yo creo que fue lo último, Lady Gaga también, pero hay que recordar que en esos momentos hubo mucho desorden, hubo niñitas que se desmayaban, no había baños químicos, en el fondo no está hecha la estructura, o sea, no está organizado como para que haya grupos y decenas de niños y jovencitas alojando por dos noches alrededor del Estado Nacional, hay un problema de seguridad y sanitario también. Exactamente, recordemos que en esa oportunidad, cuando estuvo Justin Bieber, había una gran temperatura, incluso bomberos en esa oportunidad tuvo que mojar a los asistentes, que no tan solo eran niñas, recordemos que llegaban los jóvenes, los adolescentes, junto a sus padres, habían turnos para cuidar las filas, había niñas que durmieron durante dos días en el mismo lugar, era bien complicada la situación y eso se ha querido evitar por parte de la policía uniformada y por eso es que se han instalado estas verdaderas paredes, con no tan solo vallas papales, sino que son estructuras metálicas más altas para que ni siquiera se puedan meter a ese lugar como lo hicieron en otras ocasiones, cuando se resguardaba la fila con una valla papal y en medio de esa fila, ahí se quedaban las niñas con sus frazadas, con sus carpas y también con lo que tenía que ver con los carabineros y también los guardias de seguridad que también trabajaron en ese momento. Siguen existiendo problemas para las personas que trabajan en el hotel para que puedan ingresar, le tienen que dar todo tipo de explicaciones, eso no lo entendemos nosotros, porque este es un perímetro y este no es una calle privada, es un camino público y no tiene por qué estar custodiando esta situación un guardia privado, acá debería haber por lo menos un carabinero explicando a la gente que no entiende muy bien por qué no pueden pasar por esta vía, que repetimos, es una vía pública y no una vía privada. Ojo con esa situación que se está produciendo en estos instantes, Connie. Sí, entonces no hay ningún carabinero, deduzco por tus palabras, dirigiendo la situación ahí. ¿Y qué pasa con estas niñitas que llegaron? ¿Alojaron también ahí o llegaron muy temprano? ¿Dónde están físicamente? Hay imágenes que hemos compartido en el 3x3, en donde se ven algunas niñas confrasadas en torno al hotel. Lo han hecho de todas maneras, pero es lo que sucedía con estas niñas que estaban acá. Casi todas las niñas que vienen acá al hotel son las niñas que no tienen entrada, así que tienen la ilusión de alguna manera de poder observar a sus ídolos. No podemos mostrar dónde están las niñas porque estamos en la esquina de Los Conquistadores, a unos 400 metros. Esta es la calle Cementé, Emeterio, Larraín. Estamos por esta vía que es la que da más al oriente. No podemos todavía llegar hacia ese lugar, repetimos, porque no nos dejan ingresar con nuestros móviles. Hemos tenido muchos problemas para poder incluso conectarnos con el canal a consecuencia de esta medida que se ha tomado en torno al Hotel Sheraton. Hay un carabinero al interior, pero la seguridad en estos momentos la están llevando los guardias privados. Me imagino que están contratados por la producción de este evento. Tenemos imágenes pregrabadas en donde se aprecian a las niñas instaladas. Ahí estamos viendo en vivo esta escena con las niñas que están instaladas en ese lugar. Y podemos observar que están tapadas, están confrasadas, incluso con mamá. También llevan sus alimentos, tal como pasó cuando se hizo esta espera con Justin Bieber. Es difícil la situación, especialmente para el tema del traslado. Pero especialmente los trabajadores hemos visto una decena de personas que quieren llegar hacia sus destinos y no lo pueden hacer por este evento y por la llegada de este grupo que se cree, lo decían las niñas de manera separada, van a llegar a las 7 de la mañana y después a las 10 de esta jornada. Vamos a estar atentos con el arribo de este grupo fenómeno mundial que va a tener dos presentaciones en nuestro país. Vamos a revisar las noticias policiales, les propongo, o vamos a dejarlos para un ratito más. Exactamente, vamos en una pausa rápidamente con las imágenes que estamos viendo a un lado de One Direction y en otro de lo que está ocurriendo aquí al ladito en el Hotel Terato donde en una hora más aproximadamente debieran llegar este grupo fenómeno que ya cumplió el récord de ser el tercer artista que más gente lleva al Estadio Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Tele 13 AM. ¡Gracias!